la condena a muerte, ¿no? Pues bien, viene aquí y él se pone al estudio, es una personalidad de confianza en sí misma y dice que quiere sacar la plaza y se pone a estudiar, etcétera, y así se le dice tú estás loco, con tus antecedentes, ¿eh? Porque claro, él estuvo con el ejército, no, Lodario también estuvo con el ejército nacional, pero claro, ocho meses de castigo por desafecto a algunos suprimentos nacional y encima estuviste tal y tal tú estás loco, ¿cómo te van a dejar aprobar? Pero Lodario no se arredra, es una persona con una confianza en sí misma tremenda y dice que lo va a sacar y lo saca